Brihuega ha vivido su feria chica que se ha desarrollado con normalidad, diversión, mucha música, gastronomía y un susto o cogida en la Plaza del Coso que no tuvo consecuencias. La banda de música con los gigantes y cabezudos fueron el preludio de la fiesta con el pregón de ferias dado por el recién creado grupo de senderismo de la comarca. A continuación, se disfrutó del desencadenamiento en la Plaza de Toros con un pequeño encontronazo entre dos toros. El pasacalles Sangre Torera protagonizó el tradicional despeje antes de los encierros desde el Coso, calle Atienda, plaza de Herradores y bajada por las calles de las Armas a cargo de la banda de música. La filarmónica briocense también amenizó los fuegos artificiales del sábado noche previo a los pasacalles. Pero como costumbre, lo esperado y centro de la fiesta fueron los encierros por las calles. El sábado dos toros de la Cardenila, uno de Fuente Roble y otro de Benito Martínez. Y el domingo dos toros de Marcén, muy destacados, otro de Sayalero y otro del Conde de la Corte. Se vivieron muy buenas carreras por las calles de Brihuega, incluido el susto en la plaza del Coso, donde se concentraba la mayor parte de la gente. La lluvia hizo acto de presencia en la tarde del domingo, pero se pudo disfrutar y mucho de la música, la comida popular, los toros y las peñas de Brihuega, lugares de diversión y de compartir unos con otros y con visitantes. En definitiva, unas ferias de Brihuega sin incidentes, con normalidad y mucha diversión.